Buenos días, hoy es jueves 7 de marzo, estoy en la estación de Atocha, vamos a visitar las obras. No sé si sabéis que ha habido un par de noticias que tienen que ver con la estación. La primera de ellas con el monumento a las víctimas del 11M, que se va a reinaugurar un nuevo espacio el próximo 10 de marzo. Este año se cumplen 20 años de esos atentados del 11M. Se supone que va a aumentar, ya digo, ese espacio de exposición donde van a ir los nombres de las víctimas y también se va a proyectar un haz de luz. Vamos a ver cómo queda. Y luego también unas obras relativas a cercanías y a la configuración de las vías que actualmente están en una configuración de 4 más 3 más 3. Cuatro vías por el túnel de Recoletos, tres por el de Sol, tres por el de Embajadores, pues eso va a cambiar con unas obras de 22 millones de euros de presupuesto, una configuración 4-4-2, cuatro vías por el túnel de Recoletos, cuatro por el de Sol y dos por el de Embajadores, aparte de la ampliación del andén 5 y otra serie de obras. Así que bueno, voy a partir de aquí para que veáis cómo está todo. Voy a hacer el mismo recorrido de siempre. Espero haber dicho bien toda la información que he hecho en el vídeo de presentación, creo que sí, creo que no me he dejado así nada realmente importante. Aquí ya digo que seguirán lógicamente con las obras de esos accesos desde la glorieta de Carlos V a la parte norte de la marquesina histórica y si bien con el vaciado de esta especie de torreón que está en la zona noroeste de la estación de Atocha, vamos a ver que se puede grabar por encima de la valla. Es posible que vosotros veáis algo más que yo. Aquí la valla está como unos dos metros y medio de altura, con lo cual yo prácticamente no puedo ver la pantalla del teléfono. Veo, creo que hay un trabajador ahí en el centro de la imagen. Está todo, ya digo, esto es prácticamente vacío. Un poquito más a la derecha pues se sigue oyendo esa especie de martillo neumático. Y esto sigue estando en esta especie, ya digo, de torreón un poquito más hacia el sur. Desde aquí vienen los ruidos, desde el interior. No sé si desde esta planta baja o desde la planta superior. Diría que es de la planta baja por lo poco que estoy pudiendo ver en el teléfono. Es una pena no poder grabar esto desde más cerca con esta valla que nos han puesto aquí a la derecha. Pero ahí tenéis esos paneles de encofrado. Posiblemente, la verdad es que no tiene pinta de que vayan a tardar mucho en empezar a hormigonar toda esa parte de ahí. Ahí tenéis las varillas que van sobresaliendo, pues todo eso tendrá que subir en altura y luego todo eso estará hormigonado. Y no sé si vais a poder ver, me imagino que sí, lo poquito que se puede ver del interior de este torreón noreste. Yo creo que lo veis quizá un poco demasiado oscuro. Y luego parece ser que hay bastante movimiento donde estaban aquellos dos agujeros encima del apeadero. Si se podrá ver algo más desde el lateral, creemos que sí. Pues en esta parte este de la marquesina histórica han hormigonado más con respecto a esa solera que había hace un par de semanas. Y están sacando aparentemente escombros. Es agujero, yo no sé si van a poner más vigas de refuerzo. La verdad es que hay alguna más en el exterior, es posible que vayan incluso para la parte inferior. Pero bueno, ya podéis ver, lo dicho, que han hormigonado todavía más. Y yo creo que ese camión de la izquierda que pone Servipalets, creo que lleva algún tipo de viga metálica en su interior. Pero bueno, no sé si ahora quizá desde arriba se pueda ver mejor desde la zona cercana al acceso a la marquesina histórica. A ver qué tal se puede ver todo desde arriba. Me tengo que dar un poco de prisa en grabar esto porque van a bajar una armadura enorme, una ferralla enorme. Para las obras de la línea 11 de metro, mientras aquí están descargando, ya digo, pueden ser vigas o pilares metálicos desde ese camión. Y la están amontonando aquí a la izquierda. Por tanto, esto luego puede ir a la parte interior, ya digo, de estos dos agujeros. Y aquí abajo exactamente no sé qué están haciendo, con ladrillos. Bueno, ya sabéis que grabar desde algunos sitios aquí no es fácil porque están pasando todo el rato autobuses, coches, camiones y demás. Pero bueno, más o menos me va a quedar un plano limpio. Y aquí vais a poder ver lo que están empezando a meter ahora. Yo creo que desde más a mi derecha lo voy a poder grabar un poquito mejor. ¿Os habéis visto? Esto es para la ampliación de la línea 11 de metro. Y esto seguro que desde la parte más a mi derecha lo grabo mejor. Pues efectivamente desde aquí se graba mejor. Y aquí podéis ver el tamaño. Yo creo que esto ahora mismo lo que se puede ver son como unos 12-15 metros de altura. Lo que no sé es lo que pueda haber ya metido bajo tierra. Lo van a hacer con las dos grúas. Una de Aguilar a la izquierda. La otra es la que hasta hace poco manejaba esa cuchara Vivalva. Pues esa es la que está a la derecha. Lieber HS8100. Bueno, ya que me he traído la cámara de fotos pues aprovecho y he logrado todavía con más detalle. Que están ahora mismo los dos operarios de grúa. Están parados. Que aparentemente hay una excavadora al lado de una de las dos grúas trabajando. Con lo cual es posible que esto todavía no quepa y no pueda bajar del todo. Pero lo dicho, ya podéis ver el tamaño. Una pena no poder grabar desde encima la valla porque están pasando los coches todo el rato. Pero bueno, por lo menos desde aquí se ve bastante bien. Aquí podéis ver cómo está ahora mismo este parking temporal. Yo diría que están poniendo vigas. Y no creo que tardan tampoco demasiado en poner el techo. Y vamos a ver también ahora cómo van con la parte frontal. Como les digo, de este parking temporal se ven incluso canalizaciones para cableados y cosas así. O sea que bueno, yo creo que esto va avanzando a muy buena velocidad. O sea, aquí podéis ver cómo está este futuro acceso a la zona del parking provisional. Aquí parece que han terminado de hormigonar los dos muros laterales. Y posiblemente estén ahora, por lo que estoy viendo, con el cableado. Incluso se ve una banderita de España en la parte superior, con lo cual, bueno, pues ya es deducible que han llegado a la altura máxima. Así que ahora vamos a ver cómo van trabajando con esas vías 16 y 17 de alta velocidad. Pues ya os digo, lo que os comentaba al principio, aquí iban a empezar las obras. No venían plazos, solo venía el presupuesto y un poco a lo que afectan esas obras de cercanías. Ya digo, 10 vías afectadas. Y ahora ya desde la parte superior del parking se podrá ver mejor cómo van avanzando con esas obras. Estas, ya digo, vías 16 y 17 de alta velocidad, las cuales no pueden empezar con la estación pasante de Méndez Álvaro. Bueno, he tenido que pegarme una pequeña carrera, así que espero no morir asfixiado. Porque justo estaban subiendo esta escalera, que esto va para el parking temporal. Y bueno, ya podéis ver que tiene su tamaño. Y me imagino que irá en este hueco que vais a ver ahora más abajo. Se va bajando poquito a poco. Pero bueno, hay un hueco aquí abajo, donde está ese trabajador, pues me imagino que la escalera irá para ahí. Está el día un poquito ventoso, no creo que eso sea un problema tampoco para una pieza que no es demasiado grande. Pero sí que está haciendo un poquito de viento. Mirad por el hueco por el que está entrando. Bueno, tampoco es que os quiera grabar toda la maniobra porque no sé lo que puede tardar. Pero vamos, que sepáis que, bueno, es complicado porque el agujero por el que va no es demasiado amplio. Y eso que suena, yo creo que están poniendo todavía, lo que os decía antes, más vigas. Pues desde aquí tenéis una panorámica, yo creo, un poquito mejor de este parking temporal, mientras siguen trabajando en esa escalera metálica. Podéis ver a la izquierda del plano, ahora a la izquierda va a aparecer esa ferralla que todavía no han terminado de meter. Yo creo que sí es posible que haya bajado un poquillo. Bueno, todavía les queda por meter bastante. Y luego aquí ya está toda esta zona del parking. Terminal de llegadas de alta velocidad. Y ya digo, los trabajos para esas vías 16 y 17 de alta velocidad. Al fondo ya está todo lo de Méndez Álvaro. Con esa torre colonial en primer plano. Aquí podéis ver el estado de las obras. Yo ya digo, me imagino que lo que va justo encima son las vías 16 y 17. Ahora, eso me genera dudas sobre qué trabajo están haciendo en la parte inferior. Todo eso me imagino que tiene que ver más con cercanías, que es toda la zona que va justo por debajo. Allá al fondo, no sé si veis que hay un túnel, hay algún tipo de maquinaria, más allá de donde está ese camión. Podéis ver cómo siguen trabajando con esa máquina que ya digo, que yo creo que hace micropilotes. Y otra máquina, pues igual o muy parecida. Aquí un poquito más a mi derecha. Ahí la tenéis. Un poquito tapada por esta terminal de llegadas de trenes de alta velocidad. Y por ahora, pues el interior de la marquesina histórica sigue igual. Con esa malla de color blanco ya no se oyen ruidos de ningún tipo de martillo neumático. Por lo menos ninguno así grande como el que se oye, por ejemplo, hace poco más de un mes. Pero bueno, ya podéis ver que de momento esa gran lona blanca sigue en su sitio, por lo tanto no se puede ver lo que hay al otro lado. Así que habrá que seguir esperando a futuras visitas a ver si, ya digo, podemos ver la retirada, cómo ha quedado todo después de la retirada de esa losa de hormigón donde estaba el restaurante Samarkand. Termina aquí la visita por hoy dentro de la marquesina histórica. Ya habéis visto que están trabajando en esos accesos desde la glorita de Carlos V que preparan nuevos hormigonados. Siguen trabajando en ese lateral este de la marquesina histórica y también en el nuevo parking, línea 11 de metro. Así que dentro de poco también va a haber obras nuevas con esas vías afectadas de cercanías. Muchas obras. Yo me despido por hoy. Os deseo un buen jueves. Si ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta. Y si no estáis suscritos, por favor, suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.